Y vamos a retomar el capítulo deportivo para hablar de Lionel Andrés Messi, que es amado en todo el mundo, menos en una parte puntual. En Hong Kong está siendo bastante criticado por no haber jugado el domingo en el partido amistoso de pretemporada, en el cual el Inter Miami logró ganar, por fin, porque ya venía de algunos resultados bastante malos. Recordemos rápidamente, jugó contra el Salvador, empató 0-0, perdió con Dallas, perdió 4-3 con el Al-Gilal, perdió 6-0 con el Al-Nacer y ganó su primer partido este domingo, pero no participó ni un minuto el jugador argentino campeón del mundo, ni tampoco Lucho Suárez. Y eso generó muchísimo enojo en los aficionados que pagaron entradas muy caras porque pensaban que iba a jugar tanto La Pulga como Lucho Suárez. Lo cierto es que no jugaron porque los dos estaban con molestias y el Tata Martino decidió preservarlos. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que no avisaron que este señor, el mejor jugador del mundo, que Lio Messi, no iba a jugar. Entonces eso generó muchísimo enojo y muchísimo resquemor en toda la sociedad y también incluso en el gobierno. Sí, no estoy siendo exagerado porque desde el gobierno hay algunos comunicados en los cuales no están para nada contentos con la productora que llevó este amistoso a Hong Kong y que hizo vender entradas caras, incluso muchas entradas con precios de reventa. Bueno, las entradas normales de 113 a 623 dólares norteamericanos iban. Allí no contamos la reventa porque es por fuera de eso. Pero lo cierto es que dentro del estadio se veían carteles de hinchas pidiendo por Messi, enojados porque no estaban, abucheando a los jugadores del Inter Miami, que el Inter ganó 4 a 1, pero eso quedó ya anecdótico. Incluso se vieron videos pateando algunas gráficas del jugador argentino, demostrando también este tipo de enojo. Y de hecho, en el portal de uno de los diarios más importantes de allá, South China Morning Post, había publicado en su portal web por qué Lionel Messi no jugó en Hong Kong. Ese fue el título, pero después también hablaron otras personas. Bueno, los organizadores del partido dieron a entender el mes pasado que no había ningún acuerdo que garantizara que Messi jugaría. Y el director ejecutivo, Michel Lamuñer, dijo que será decisión del entrenador quién va a jugar y durante cuánto tiempo. Allí añadieron, Miami tiene a algunos jugadores destacados y esos jugadores destacados estarán en la cancha. Eso fue lo que citó el medio. Pero por otro lado, una fuente del gobierno les explicó que el contrato estipulaba que Messi jugaría al menos 45 minutos menos que estuviera enfermo o lesionado. Bueno, no jugó Messi. Hay mucho enojo entonces desde Hong Kong que piden el reembolso de las entradas. Pero Messi habló y explicó un poco de esta situación y de lo que va a venir en esta gira de pretemporada del Inter Miami. Vamos a escucharlo. La verdad que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido del Concó. En el primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor. Por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba. Porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión. Por eso intenté y probé. Después fuimos a Jocón y tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la cantidad de gente que había. Y porque aparte había un clínico con los nenes para hacer y quería estar presente y participar. Pero la verdad que la molestia seguía anestando y se me hacía muy difícil jugar. Lamentablemente es cosa de fútbol. En cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar. Y más cuando se trata de este tipo de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y poder estar presente como lo hago siempre que puedo. Pero la verdad que es una lástima que no haya podido participar.